Hola familia, sé que he estado un poquito desaparecida en mis redes sociales, pero la verdad no tenía nada de ánimos, tenía el corazón súper apachurrado. La verdad el día de ayer pasamos por una situación súper difícil con Andy. Andy estuvo a punto de recibir un infarto el día de ayer. Creo que mi única prioridad ahorita tiene que ser mi hermana. Es lo único que me importa que ella esté bien. Le dimos a dar una sorpresita para que se sienta mejor. Andy ama las flores, así que ahorita le dije a misa, ¿sabes qué? Cuando Andy despierte tenemos que tener unas florecitas ahí en su cuarto, así que no están muy grandes como se las merecieran. Lo que encontramos. Es para darle alegría a su cuarto, así que ahorita voy a subir a ver si está despierta ahora sí y tiene todas las pilas porque quiero platicar con ella. La extraño, la necesito en mi vida, así que volvamos, acompáñenme y volvamos a ver si está despierta. Ok, ya estamos aquí afuera de su cuarto, estamos jugando de nuestro olvido para que no nos corran. Así que vamos. A ver. Andy. Está dormida. Mi familia, yo sé que ustedes ya están al tanto del miedo en el cual estamos envueltos, tanto yo, mi hermana, como mis demás compañeros. Realmente es un tema que no fue fácil. Todos durante mucho tiempo atrás, yo creo, ya teníamos ganas de salir de esta, de hablar de todo esto, de toda esta porquería en la que nos envolvieron de una manera tan enferma. Realmente todos tenemos miedos. Todos pasamos, todos pasamos por acoso laboral, insultos, ofensas, humillaciones, gritos. Todos se nos denigró hasta el último momento y no culpo nada más a una sola persona, culpo a todos los socios porque todos sabían toda esta porquería y a nadie le importó. Tú tratabas de buscar a un socio para arreglar un problema y no es ráscatelas como tú puedas. Al contrario, siempre fueron amenazas tras amenazas, tras castigo, tras castigo. Realmente nos sentimos aliviados en este momento y créanme que tuve la oportunidad el día de hoy y fui con un chorro de miedo y fui, tuve que ir sola porque Andy, como ustedes saben, está ahorita aquí en el hospital. Y dije, va, alguien tiene que ir. Fui a esa junta, tuve un, o sea, es que tenían que ver la cara de ellos, o sea, no se podía confiar en nadie. Tengo la evidencia, gracias a Dios, pude grabar toda esa junta y es una junta que les voy a mostrar. Ya basta y ya basta en todos los sentidos y gracias a Dios ustedes se van a dar cuenta de toda la porquería que fue trabajar con ellos y van a poder entender neta el miedo tan grande que tenemos en este momento, tanto yo como todos los que formamos parte de esa empresa. Nada más les pido, por favor, tengan paciencia, no duden, todas las pruebas van a salir a la luz de ya. Nada más quiero reiterar que obviamente mi apoyo y de parte de Andy también está con Kimberly, con Queen, con Dani, con Kevin, con Alex y nos vamos a unir para lograr destapar todo esto. Obviamente ya no nos vamos a quedar callados ni un momento. Por fin voy a poder hablar de mi hermana Paulina en mis historias, por fin voy a poder destapar qué pasó ese momento y por qué ustedes dejaban de verla tanto en el canal como en nuestras historias. Ustedes pensaban que entre nosotras como hermana había problemas, no, al contrario, había mucho miedo, había amenazas, había incertidumbre, había un chorro de cosas que tal vez ustedes no puedan ver y que nosotros estábamos obligados a callarnos. Entonces se acabó y pues solamente como les comenté en la mañana, ahorita mi única prioridad es Andy. No me importa nada más más que saber que ella está bien, que se encuentra bien y una vez que eso pase, pues ya, que venga lo que tenga que venir porque estamos juntas y más unidas que nunca nosotras.